¿Qué tal? Les saluda Eduardo Ibarra y estamos aquí en BMW Motorrad Cumbres. Y el día de hoy vamos a hacer una comparación entre la 750, que ya hemos visto muchas veces en el canal, y la 1250, la nueva consentida. Recordemos que esta es la nueva, digamos, joya de la corona de BMW en cuanto a aventura se refiere, la 1250. Y vamos a ver todas las capacidades nuevas que tiene y todas las ventajas que tiene sobre otras de la misma línea GS, como la 750, también las diferencias y las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Así que comenzamos. Y bueno, vamos a empezar con la diferencia más marcada que es la potencia del motor. Para empezar, en el motor de la 750 tenemos 853 centímetros cúbicos. En cambio, en la 1250 tenemos 1,254 centímetros cúbicos. ¿Esto en qué se traduce? Básicamente, que mientras tenemos en la 750 76 caballos de fuerza, en la 1250 alcanzamos hasta 136 caballos de fuerza. También, en el torque, tenemos un torque de 73 Nm en la 750 y uno de 105 Nm en la 1250. Eso es una diferencia bastante notable. En ambas tenemos el motor de dos cilindros en línea con cuatro válvulas por cilindro. Y una diferencia también grande en el motor es que en la 750 se enfría por agua y en la 1250 se enfría por aire y también por aceite, básicamente. Y vamos a ver también diferencias en cuanto a dimensiones. Obviamente, la 1250 es más grande. Como es más grande en dimensiones y también en potencia, necesita de más gasolina. En el caso de la 750 tenemos un tanque de 15 litros. En el caso de la 1250 de 20 litros. Así que están más o menos proporcionales. Ahora, en cuanto a medidas. La 750 tenemos un peso de 224 kilogramos. Mientras, en la 1250 tenemos un peso de 250 kilos. Otra medida que me pareció muy interesante es que de largo la 750 mide 2.25 metros y la 1250 mide 2.20. Es decir, es un poco más larga la 750. Y en la anchura tenemos 922 milímetros de la 750 contra 953 de la 1250. En cuanto a las llantas. En las dos tenemos una llanta delantera de 19 pulgadas y una llanta trasera de 17 pulgadas. Ambas sin necesidad de cámara, es decir, tubeless. En los frenos tenemos en ambas motos frenos de disco. En frente ambas comparten un disco de 305 milímetros. Y el trasero en la 750 es de 1265 contra 276 en la 1250. Lo cual hace mucho sentido ya que siendo una moto más pesada necesita una capacidad mayor de frenado. Otra medida que importa mucho es la del asiento. En la 750 tenemos un asiento de 815 milímetros despegado del suelo. Y en la 1250 tenemos uno de 840 milímetros. Es decir, esta es más alto en una 1250. Y bueno, estos son los datos digamos fríos de ambos modelos. Pero vamos a ver un poco más allá. En qué se traducen todos estos datos a la hora de conducir. Primero. Al ser la 1250 una moto tan superior en cuanto a la potencia de su motor. Es ideal para la carretera. Es una motocicleta que al acelerar inmediatamente responde. Sin importar cuánto peso vaya arriba de ella. Es decir, puedes ir tú. Pesando 100 kilos o más. Puede ir además acompañándote un pasajero. De por ejemplo unos 70, 60 kilos si es tu pareja. Y la 1250 no va a sentir ningún tipo de lentitud. O que vayas a batallar para acelerar. La 750 siendo más ligera. También responde muy bien en carretera. Aceleras y inmediatamente te da el golpe de velocidad. Sin embargo. Si le pones más peso. Es decir, si llevas un pasajero en la 750. Si vas a sentir una caída. No al punto en que no quiera andar la motocicleta. Pero si vas a sentir un delay. En lo que tú aceleras y te responde la motocicleta. Y también la aceleración va a ser un poco más lenta. Entonces es algo a considerar mucho. Otra cosa importante es la diferencia en peso. Recordemos que tenemos una diferencia. Algo grande entre las dos. Que son alrededor de 25 kilos. Es decir, es como si en la 750 tú trajeras un bulto de cemento a cuestas. Entonces, aunque están distribuidos de manera diferente. Obviamente un bulto de cemento y el peso de la moto. Si hace la diferencia. ¿En dónde hace la diferencia? Bueno, por ejemplo. Si te desbalanceas en la 1250. Tienes 25 kilos. Más en contra tuya. Que se te puede ir hacia un lado o hacia el otro. También, por ejemplo. Cuando estás practicando enduro. Es más peso. Y también, igual. Aunado a lo del balance. Hace que te canses más. Y que si estás aprendiendo apenas. Puede que se te dificulte más con una moto un poco más pesada. Entonces, el peso es algo que también ahí juega un poquito en contra de la 1250. Y a favor de la 750. Igual, por ejemplo. Para el punto de las curvas. Y el agarre y el balance que de cada moto. Tienes que tener un peso importante. Por ejemplo. Si pesas menos de 80 kilos. Puede que la 1250 especialmente. La sientas descompensada. Es decir. No pesas lo suficiente como para que tu motocicleta esté en perfecto balance. Entonces, digamos que en enduro. Tal vez yo me iría un poquito más por la 750. Ahora en ciudad. En el caso particular mío. Eduardo. Eduardo de motorraqueando. En ciudad. Yo necesito que la moto sea lo suficientemente delgada. Para poder pasar sin problemas entre carriles. Ya he explicado en videos anteriores. Por qué yo ando entre carriles. Es un tema relacionado a la seguridad. Y yo me gusta. Y siento que voy más seguro entre carriles. Con la 750. Batallo un poco para andar entre carriles. Y con la 1250. Que es más ancha. Y más pesada. Y un poco más alta. Que la 750. Batallaría más. Ahí en ciudad. Casi nunca. O pocas veces la potencia ayuda. Pero las dimensiones y el peso. Si es algo que afecta. Entonces. En ciudad yo me iría más por la 750. O hasta la 850. Que es más o menos el mismo ancho. Que es un poquito más alta. Y en cuanto al diseño. Aunque me gusta mucho la 750. Ya que la equipé. Y que le puse su parabrisas más alto. Y las crash bars. Las luces exploradoras. Y todo esto. A mí me sigue gustando más. En cuanto al atractivo visual. Y a las miradas que roba. La 1250 la verdad. Como lo explicaba en la review. Es como si. Cuando vas en la 1250. Es como si trajeras una montura de batalla. Es como si. Fueras arriba de un elefante. Con una armadura de guerra. Imponente. Así la siento yo. Y me gusta un poco más la 1250. Sin embargo. No estoy diciendo. Obviamente que la 750 es fea. A mí me gusta también mucho. La diferencia de precios. Si es bastante considerable. Por ejemplo. Te voy a hablar de números no exactos. La 750 anda. Rondando los 200 mil pesos. En su base. Y la 1250. Anda rondando en los 310. 305 mil pesos. En su base también. Y equipadas suben los precios. Pero para que veas. Que hay una diferencia bastante grande. De más o menos 100 mil pesos. Más o menos 5 mil dólares. Entre una y otra. La diferencia está justificada. Yo creo que sí. La verdad. La 1250 al ser más potente. Y en tener esta nueva tecnología. En el motor de Shiftcam. Y varias cosas más. La verdad. Ese precio si está justificado. Sin embargo. Pues es algo que yo no puedo pagar. Y eso va unado también. A que. Para mí. Que la uso de diario. Excepto cuando. Está lloviendo. O está haciendo demasiado frío. Que uso el carro. A mí. Me funciona más la 750. Por el tema de andar en la ciudad. Si yo fuera un propietario. Que la usara los fines de semana. Para ir a rodadas con mi club. Por carreteras. Rodadas largas. Obviamente. Sería mucho más conveniente. Una 1250. Por la potencia. Sin embargo. Como te digo. En mi caso. Se me acomoda mejor. Una 750. Así que. ¿Qué opinas acerca de esta comparación? Yo sé que es una comparación. Nada justa. Sé que estoy comparando peras con manzanas. Sin embargo. Te quiero dar más o menos. La perspectiva que tengo. Como una persona. Que ya probó ambas motocicletas. Y ya te dije. Cuáles son los puntos buenos de una y de otra. También los negativos. Ventajas y desventajas. Y que obviamente va a depender. Cuál es mejor. Desde tu punto personal de vista. Así que. Te recuerdo. Por favor. Sígueme en mis redes sociales. Instagram y Facebook. También recuerda entrar a la página. De motorrackeando.com Muchas gracias por ver el video. Y nos vemos en el siguiente. Gracias.